¡In to target we go! O sea, realmente si buscan otra princesa Leia, y digo, tanto están mamando el palo con que hay que incluir a los negros, hay que incluir a las mujeres en las películas, y al fin de cuentas no venden, o sea, no dejan dinero. Bueno, aquí están estancados, 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 aquí hay otro personaje que también es negro, nadie los compra, aquí está el sable de Mace Windu, negro, nadie lo compra, está Kassian Andor, latino, nadie lo compra, o sea, tanto está mamando la gente con que la inclusión, la inclusión, la inclusión, la inclusión, y a fin de cuentas la inclusión no deja dinero. Bueno, estoy llegando al tercer, tercer Second and Charles aquí en Denver, y como pueden ustedes ver, está también brutal, esta es otra tienda favorita que acabo de encontrar en la vida, estoy muy contento de estar aquí, y pues aquí podrán ver Comics and More, que es hacia donde voy, pero pues también le voy a echar una mirada a estos DVDs, que se ven súper bien, y pues insisto, los precios tampoco son como tan caros, vamos a checar, por ejemplo, este que es una película independiente, Disappointment Room, 5.95, nada caro, o sea, nada, nada caro, y Doom, de la Roca, que pues no le fue también en taquilla, 4.35, o sea, está súper bien, o sea, no, no, no son precios caros, no son precios excesivos, ni se mamonían diciendo, no, es que esta película es difícil de encontrar, no, o sea, está chido, o sea, está muy bien, por ejemplo, este también de Ice Pirates, que también son de esas películas como de culto, 5.95, o sea, no, no está caro, y pues yo estoy como muy contento de estar aquí, y ahorita les mostraré que encontramos en la sección de Comics. Y ya estamos aquí en la sección de los compendios, es muy chistoso porque hace 20 años que vine por primera vez, yo solo, Estados Unidos, me compré este libro, que era la guía máxima de los Sexmen, en ese entonces, ahorita, pues ya muchas cosas han sucedido aparte, pero está en 10 dólares, ya con el tax todo, se me hace muy buen precio para un libro que es ya antiguo, y pues aquí están todos los compendios que me chutaré para ver qué me llevo, porque sí, está súper bien, súper bien surtida, de verdad, me siento un poco triste por Mile High Comics, pero me siento contento por mí, por haber encontrado, descubierto, llegado a esta gran tienda de libros, cómics, DVDs, etcétera y demás, llamadas Second and Charles, que no me parocinan, no me conocen, pero los voy a etiquetar en este video para que vean cómo disfruten su contenido. Bueno, como ustedes ya se la saben, se conocen, que Barnes & Noble es mi tienda favorita de la vida, o sea, creo que en México solo Sunborns es la que la iguala, pero Barnes & Noble me trae tantos buenos recuerdos, no sé, me gusta tanto, y todas las tiendas de Barnes & Noble son muy bonitas, pero quiero que chequen esto, aquí está Barnes & Noble, y aquí hay un lago, un lago hermoso, está poca madre, aquí estoy, es en Denver, y pues, este tipo de cosas, pues verlas en México está muy cabrón, y verlas aquí se me hace tan bonito, o sea, el paisaje todo está tan tan chingón, y ver esto al lado de mi tienda favorita, pues no tiene precio, la verdad está súper chido, así que, into Barnes & Noble we go. Pues algo, algo que se ha perdido en México, que insisto que solo en Sunborn se ha conservado, es las revistas, este arte como de ojear la revista, de ver si te interesa, pues yo en mi caso, pues ojeo los cómics, las revistas de películas, cositas así, pero también me gusta mucho ver las revistas de moda, como Cosmopolitan, como Vogue, todo eso que, pues a mí me enriquece el ojo como fotógrafo, y pues aquí, como ustedes pueden ver, todavía hay como muchas opciones de revistas, y el acercarte, y percibir el olor de la tinta, y el papel, a mí me encanta, me parece muy, muy, muy enloquecedor, y muy, muy sensual, de nada, hasta en cierto aspecto, y pues tenemos este tipo de revistas que, que pues, se hacen ediciones especiales, y podemos ver esta de, pues de Ashoka, porque, pues ya viene su serie, vemos el del 40 aniversario del regreso del Jedi, esta de los 500 filmes que ver antes de morir, cuestiones así como muy, muy ya exclusivas, que no puedes encontrar como información de Twitter, o de Facebook, o sea, ya se ha convertido como en un grupo de nicho, y aquí están las que les platicaba yo, las revistas de moda que me gusta ojear, porque, pues yo como fotógrafo, luego me, me enriquece ver este tipo como de tomas, vestuarios, teinados, y todo, todo, todo se pone chido, y por eso me encanta, me encanta esa, por ejemplo, de Marilyn Monroe, se ve que está re buena, te la voy a ojear, y por eso me gusta mucho venir aquí al Barnes & Noble, entre otras cosas. Pues en la ya agonizante sección de películas y DVDs, pues aquí siempre hay cosas buenas que ver, ¿no? Ahí está también lo de música, pero pues yo me voy a enfocar a ver qué hay aquí en películas. Entonces, lo he dicho muchas veces, Barnes & Noble no es barato, es para gente que nos gusta lo caro, a veces no lo difícil de encontrar, por ejemplo, esta edición en Blu-ray de Haxan, que es una película casi imposible de encontrar en México original, y mucho menos restaurada por Criterion, aquí podemos ver que es de 40 dólares, o sea, no es algo barato que, pues para un DVD, porque, ah, no, bueno, sí, este sí es Blu-ray, o sea, aquí sí podría valer esos 40 dólares. Entonces, esta es una película que tiene 6 años, de la cual ya, digo, perdón, tiene 100 años, de la cual ya hablé yo con mi querido Kiran, y pues verdad, sí, sí se me antoja, pero el sablazo de 40 dólares, no tanto. En julio y en noviembre hacen un evento aquí en Barnes & Noble, donde todo lo de Criterion está en 50% de descuento, a ver si me toca eso próximamente, y pues comprármelas, porque sí, sí, hay varias cosas bastante buenas, o sea, a mí Razorhead no me gusta tanto, pero a mucha gente sí, el hombre elefante esa sí me la compraría, varias cosas, y a mí me da mucho gusto ver que Cronos de Guillermo del Toro no solo está aquí en Barnes & Noble, sino está en estas películas así galardonadas, restauradas, y pues sobre todo en la sección cara, la sección de arte, la de Criterion, Arrow Video y todo eso, a mí me gusta mucho. Y pues aquí tenemos las series de televisión que también, pues agonizando ya, porque pues Netflix, Hulu, Amazon Prime, todo, Paraman Plus, las está haciendo sufrir ya, y aquí tenemos esta de Wonder Woman, que pues sí se me hace un poco cara, porque está en 30 dólares, y el Blu-ray ya con la serie completa está en 40, y pues sí, pero siempre es bonito venir aquí al Barnes a ver, es puro churro si me encuentro algo barato, esta por ejemplo se me hace que sí está barata, son todas las series de perdiós en el espacio, por 40 dólares, creo que sí, pues es lo que cuesta la de Haxan, sí está como chido, o sea, como que sí lo consideraría, y Perry Mason, que también un clásico, 16 dólares, no se me hace tan cara, y aquí pues todo esto, ¿no?, que ya es lo último que estamos viendo de el DVD de las series de televisión. Está tan callada esta sección, que no sé si alcancen a oír estos dispositivos de seguridad que tienen estas series que son realmente caras, ahorita lo voy a dejar para ver si oyen cómo hace como un clic, porque están rastreadas aquí en la tienda. Espero se alcance a oír, es muy curioso, muy curioso esto que estoy viendo, y pues sí, o sea, ustedes pueden ver esta de Star Trek, son caras, o sea, pues por eso les ponen estos dispositivos, porque pues la gente a veces es raterilla y se las lleva. Y aquí con toda la calma del mundo puedo ver que alguien dejó no solo su café de Starbucks, sino su celular, y aquí lo dejó. No sé si sea de la empleada o alguien que vino a ver una película, aquí lo dejó. Si esto hubiera pasado en México, no hubiera durado ni dos minutos, ni el café, ni el teléfono. Obviamente ahí lo voy a dejar. Esto es el perro cielo, Dr. Pepper, y el refresco favorito, y de fresa. No mames, hasta huele. Qué chido. Para mí es bastante, bastante emocionante el saber que los lugares de mi videojuego favorito, Street Fighter, existen en la vida real. Y de este lado podemos ver la estación de trenes en Cheyenne, Wyoming, donde pelea Joe, un personaje ya olvidado de Street Fighter 1, pero que fue muy importante para la creación del videojuego. Se ha hablado de que puede regresar ahora para Street Fighter 6, yo estaría muy contento. Y podemos ver esta estación de trenes aquí en Cheyenne, Wyoming, que es donde Ryu se enfrenta a Joe. Ustedes a lo mejor podrían decir que esa estación era en Los Ángeles o en Chicago, pero no, es aquí en Cheyenne, Wyoming, porque les voy a enseñar un dato, que las otras estaciones no tienen. Esto que vemos aquí es la entrada de la estación. Estos ladrillos rojos, que son los que tiene la estación donde pelea Joe. Y si muevo tantito la cámara, es exactamente la misma toma de los trenes y sobre todo los grafitis. Los grafitis que están en la escena de Joe. Y si yo me moviera tantito, como unos 180 grados, podemos ver también esta estación del tren y los trenes acomodados de manera diferente, como los llegamos a ver en Street Fighter 0, donde pues era una escena haciendo alusión a la escena de Joe en Street Fighter. Está muy, muy, muy bonito aquí. Insisto que para mí pisar los lugares de mi videojuego favorito, Street Fighter, está súper chido. Y aquí, como ustedes pueden ver, va avanzando la estación y este pueblo de Cheyenne en Wyoming es una hermosura. Es todo lo que ustedes se imaginan que puede ser un pueblo del viejo oeste. Y aquí podemos ver esta simulación de la cárcel, del banco. Todo esto está muy, muy, muy bonito. Y está hermoso porque hasta podemos ver una tienda de pistolas. Pero es realmente por Street Fighter que yo estoy aquí. Y pues obviamente no podía faltar mi playera favorita de Street Fighter 1. Bueno, aquí en Cheyenne, Wyoming. Aquí podemos ver ya más de cerca esto que les comentaba de la estación. Pero de verdad que qué bonito es estar aquí. Aquí se puede apreciar un poco mejor si hago esta toma. Estos vagones de tren que les platicaba yo de Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero como se conoció aquí en América y sobre todo en México porque no se podía poner el nombre de Alpha ya que en México craquearon, hackearon la programación del Street Fighter y tuvimos un Street Fighter loquísimo que aventaba como 7 adukens, 20 sonic booms y ese era el Street Fighter Alpha según ellos. Y cuando Capcom quiso vender el Street Fighter Alpha no se pudo porque lo iban a relacionar con esa piratería. Pero es realmente Street Fighter Zero el que hace la toma. A veces pelea Sodom, a veces Birdie, pero realmente esta escena era la de Joe. Street Fighter 1. Y por eso traigo mi playera de Street Fighter 1. Bueno, esto está bien cabrón porque estoy entrando a un lugar que es donde te registras en el hotel que me voy a quedar, que es el Super 8. Y no sé, entonces no te lo sé. Y está muy chistoso porque te tienes que venir a registrar aquí a este restaurante que parece totalmente sacado de los 50's. Es más, está ambientado como de los 50's. Y pues esto me recuerda a Vaselina, me recuerda a Elvis, que ahí está, lo estamos viendo. Me recuerda a Superman, Superman 2. Cuando llega Clark Kent a cenar con Lois y un bully lo empieza a chingar. Pero sobre todo, sin alguna duda, me recuerda a Pop's Chocolate Chip en Riverdale. Y podemos ver como todo se asemeja a la tienda de Pop donde Archie y sus amigos van a comer. Es más, voy a salir para tomarlo como es por fuera. Y es igualito a Pop's, igualito. Y entonces me recuerda mucho a este restaurante donde cenaba Archie con sus amigos, donde había hamburguesas malteadas y venían a cenar. Y pues no se puede tener más All American que esto. Esto es lo más All American que puedes ver en una carretera. Y está totalmente hermoso. Y está abierto a las 24 horas del día, que es lo más chido. Y lo mejor de todo es que yo creo que de noche se va a beber muy chingón y voy a regresar para verlo. Ya que este es el hotel que me estoy quedando. Y justo aquí es la recepción que, insisto, es una copia calca de chocolate, de Pop's, chocolate chip. De Pop, chocolate shop. Pues sí, sí se ve chido de noche. Pues si estuviera en Ciudad de México, que el desayuno más común es la torta de tamal con atole. Aquí en Estados Unidos, este es el desayuno más común. Es steak and eggs, que es como los huevitos, más el hash brown, que es la papita. Y este acá, que es una carne como empanizada, aparte con esta salsita arriba. Este es como el desayuno por excelencia aquí. Estamos en un lugar excelente que se llama Sherry's. Into the parts, then. Book and beyond we go. Esta es una librería local de aquí de Scottsbluff, Nebraska. Y pues vamos a ver qué tal está. Pues como podrán ver, tiene una cantidad brutal de libros. Estos libros generalmente son como baratitos. Son como de los que venden en el Walmart, en el Target, así como para lecturas rápidas, como lecturas como para viajes. Pero también hay otro tipo de libros. Y aquí tenemos estos de ficción. Estos de Daniel Steele, que también son románticos. Son de romance. Y pues son como los favoritos de las señoras. Porque aquí como que no son mucho de ver novelas. No las frecuentan. Y prefieren como que aventarse esos libros. Y tener en la mente este tipo de romance. Y aquí tenemos estos otros, que son como más antiguos. Está la sección infantil. Y yo encontré este libro para Poe. Que es un libro del joven Indiana Jones. Que pues aquí está muy chistoso. Porque parece que conoce a Pancho Villa. Y por eso se lo quise llevar. Y pues espero lo disfrute. Se lo llevo yo con mucho cariño. Y pues es una librería bastante bonita. Estamos aquí en Scottsbluff, Nebraska. Y está súper, súper chido. Pero se las recomiendo mucho que vengan. Y pues ahorita le pediré una tarjeta de presentación a la dueña. Para que pues ustedes la puedan ver. Y la puedan visitar. Se anda por estos rumbos. En la tercera Walmart. Vamos. Acabo de encontrar este jabón. Que es Dr. Squatch. Yo creo que haciendo como referencia como al Sasquatch. Y este se llama Wood Barrel Bourbon. Que de verdad huele a poca madre. Huele a poca madre. Son como esas lociones amaderadas. Que a mí me encantan. Y hay el chingo de aromas. El chingo. Y no se me hace tan caro. 5 dólares con 98. Huele chido. Chido, chido. Pues estamos ya casi llegando al Mount Rushmore. Aquí en South Dakota. Pero me detuve para que vieran ustedes. Qué chingón se ve. Todo, todo esto. Las planicies de aquí de Estados Unidos. Y pues esta es una gasolinería Sinclair. Que pues obviamente. La serie de dinosaurios de los noventas. Toma el apellido Sinclair. Gracias a esta gasolinera. Que su mascote es un dinosaurio. Ya ahorita les mostraré un poquito más. Pero quería enseñarles que. Que pues. Aquí las carreteras son una chingonería. Planas, planas, planas. Sin baches. No hay gente chingándose. Y como podrán ver. Verde. Súper verde todo. Súper bien cuidado. La cultura del campo aquí. Es muy, muy, muy arraigada. Y cuidan mucho sus campos. Y afortunadamente no pueden oírlo. Porque hay country sonando. Pero digo afortunadamente porque. Si no me cobraran el copyright. Pero es. A mí me encanta esa música. Y está súper chido llegar aquí manejando. Y estacionarme en esta gasolinera. Y sentir todo este ambiente country. Que nos da Dakota del Sur. Into the Salvation Army we go. Chequen nada más. La cantidad de juguetes. Que vienen a donar aquí. El Salvation Army. Y este oso gigantesco. Que está aquí. Pues todo esto es donado. A la gente de aquí. Del Salvation Army. Y pues los venden a precios. Muy baratos. Están los juegos de mesa. 99 centavos. O sea ni siquiera el dólar. Y hay juegos bastante caros. Como el Pictionary. Que está aquí. Y que pues aquí. El Conecta 4. Y todos estos. O sea son como. Juegos de mesa. Bastante caros. Tanto aquí. Como en México. Y aquí los dan. A 99 centavos. No sé si estén completos. La verdad. Pero pues de todas formas. Es muy buen precio. Y lo puedes acompletar después. En otra tienda. Últimamente. Hay un movimiento bastante mamón. Muy hipster. Muy pendejo. Muy retrógrada. Donde. Pues la gente está coleccionando de nuevo. VHS. Y entonces te están diciendo. Que no. Que carísimos. 200. 300 pesos. El VHS. Porque es retro. Porque es vintage. Aquí te llevas. 20 VHS por un dólar. Nada más para que le digan. Esa gente pendeja hipster. Lo estúpidos que están. Lo equivocados que están. Porque aquí. Lo mismo te encuentras. Películas de Disney. De películas clásicas. Infantiles. Y. De todo este tipo de épocas. De los noventas. Infantiles. Infantiles. Heroes and Villains. Bueno. Estoy aquí. Justo en el centro de South Dakota. Y aquí. Muy cerca del Monte Rushmore. Está esta tienda maravillosa. Llamada Heroes and Villains. Donde. Podemos encontrar cómics. Muy muy buenos. A precios excelentes. Ya hablé. Que Mile High Comics. Es carísimo. Pero aquí en South Dakota. Hay cómics muy buenos. A muy buenos precios. Y aparte. Tienen juguetes. Tienen figuras. Tienen muchas cosas. Así. Bastante interesantes. La tienda. Está bastante ordenada. Hay videojuegos. Hay. Estas figuras de acción. Que. Pues. A lo mejor. Si son como las mismas. Que encontramos. En muchos lugares. Pero por ejemplo. Los Dark Troopers. Siempre son como difíciles. De encontrar. Están también. El área de sección. Aquí. De los Back Issues. Donde yo encontré. Muchas cosas maravillosas. Aquí ya las tengo. Y ahorita. Se las enseñaré. Tienen un área. De pinball. Y. Está también aquí. Toda esta área. De libros. De. De Magic. Y de tarjetas. Esas cosas. Ya la verdad. No las entiendo. Yo. Yo. Respeto. Mucha gente. Que lo hace. Porque se requiere. Como mucha imaginación. Mucho tiempo. Y mucho dinero. Pero para mí. No es. No. Yo no lo entiendo. Y aquí. En la versión. Digo. En la sección. De compendios. Encontré. Este. Esta. Esta sección. Donde. Donde. La verdad. Encontré. Cosas bastante baratas. Muy chidas. Y muy buenas. Y. Pues. Aquí están los dueños. Que. Parecerá broma. Pero no. Me hicieron un buen descuento. Y. Para. Para mí. Porque. Si había. Si me llevé varias cosillas. Y. Pues. Todo está. Super chido. Y. Les recomiendo. Realmente. Si están aquí. En South Dakota. Venir. Y echarse. Una vueltita. Porque. La tienda está muy bien. Y los precios están mejor. Pues. Ya. Aquí. En. South Dakota. Estoy llegando. Al Monte Rushmore. Que es. Pues. Aquel monumento. Que. Que ustedes. Han de haber visto. Seguramente. En muchas. Muchas películas. Muchas películas. Como Ricky Ricón. O. El intro. De los cuatro fantásticos. Y. Aquí ya lo están viendo. Está apareciendo. La cara. De los. Cuatro presidentes. Más populares. De aquí. De Estados Unidos. Está George Washington. De izquierda. A derecho. Obviamente. George Washington. Thomas Jefferson. Theodore Roosevelt. Y Abraham Lincoln. Presidentes. Que. Casi todo el mundo ama. Todo el mundo quiere aquí. Y. Aquí los podemos ver. Todo fue. Hecho con dinamita. Si me preguntan ustedes. Cómo se logra eso. No lo sé. No les sabría contestar. Pero es una maravilla. Al verlo desde aquí. Y. Está súper chido. Porque. Pues esta es la vista de la mañana. Esta es la vista de la tarde. En la noche. Va a haber un espectáculo. Muy parecido al que nosotros tuvimos. En el Bicentenario. Donde va a ser un espectáculo de luces. Un espectáculo de música y sonido. Y que va a ser en la noche. Así que también les tendré. Cómo se ve en la noche. El Monte Rushmore. Pero la razón principal. Por la que estoy aquí. Es. Que el Monte Rushmore. Que ustedes ven aquí al lado. En la vida real. Es una escena. De. El Street Fighter 1. El original. El que traigo yo aquí. En la playera. El de 1987. Que casi nadie lo recuerda. Y mucho menos recuerda. A este personaje. Un boxeador negro. Llamado Mike. Que después lo confundían con Balrog. Pero no. Es otro personaje totalmente diferente. Y es para mí. Bastante emocionante. El imaginar. Que aquí. En este lugar. Ryu. Antes de ser el campeón del mundo. Se agarró. A golpes. Con Mike. Aquí. En las faldas del Monte Rushmore. En South Dakota. Es de verdad. Muy emocionante para mí. Y esta es una de las razones. Por las que. Estoy viajando. Para conocer este monumento. Street Fighter 1. De 1987. Que lo tenemos aquí. Y. Pues gracias. Por verme. Bueno. Esto es totalmente alucinante. Estoy en un mercado de madera. De esculturas hechas en madera. El olor es totalmente hermoso. Y podemos ver estas esculturas. Hechas por los nativos americanos. Donde podemos ver animales. Que habitan aquí. O sea. Aquí por ejemplo. Podemos ver estos cardenales. El oso. Un tractor. Los búhos. Todos hechos en madera. El olor es hermoso. Es hermoso. Es como cuando entras a un mercado. Por la época de navidad. Y. Todas las esculturas. Pues son como bastante bonitas. Como bastante amigables. Son como muy este. Pues muy. 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 Muy minimalistas. O sea. Porque tampoco están como muy recargadas. Y aquí están estas representaciones. De los nativos americanos. De los pueblos. Que estaban aquí. Antes de la llegada. De los españoles. De los ingleses. De toda esta gente que. Que ocupó. Y que forjó. Como tal. Este país. Hay cosas como. Muy. Muy. Muy bonitas. Que yo creo que se verían bien. En cualquier casa. Que tuviera un jardín grande. Pero. A lo mejor ustedes no lo están apreciando. Pero son esculturas bastante grandes. Yo quisiera imaginar. Que esta silla. Por ejemplo. Pues mide alrededor. De. Tres metros y medio. Cuatro. Y es como un trono. Que dice Keystone Rushmore. Y podemos ver. Todos estos. Estas. Los troncos. Con los que apenas se están haciendo. Estas artesanías. Y podemos ver como apenas. Se está. Lijando. Esculpiendo. Los troncos de madera. Para forjar. Y formar. Todo esto que estamos viendo. Y aquí tenemos esta águila. Que igual. También. Igual ustedes no la aprecian. Pero también está. Entre los cuatro metros. Y está muy muy bonito. Esto es a las faldas del monte Rushmore. Y aquí se puede ver. Todas estas esculturas. Bastante. Bastante bonitas. Insisto. Hechas por los nativos americanos. Ahí se puede oír la motosierra. Y aquí. Están. Estas. Representaciones. Bastante. Bastante. Bonito. Este parque. Que está abajo. Del. Del monte Rushmore. Y. Quisiera darles esta. Este tour. Aquí podemos ver. Estas águilas. Este halcón. Y al lado pasando unas reales. Esto. Parece que lo planeé. Pero no. No lo planeé. Aquí están los halcones. Y volando. Están. Los verdaderos. Muy bonito. Está casi ya. Cayendo. La noche. Y aquí podemos ver. Esta estatua. A los mineros. Que son los que llegaron aquí primero. Ya como pobladores. Como gente que vive aquí. Y. Un riachuelo. Aquí al lado. De. De este parque. Tan bonito. Y aquí podemos ver. Aquí está. Mire. Dice. Live demos. Te hacen la demostración. De cómo ellos hacen sus. Sus esculturas. Y de este lado. Es la entrada principal. Que es como una cabaña. También muy. 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 A la usanza. De Little House of the Prairie. La. La casa de la pradera. O los pioneros. Como la conocimos. En México. Y aquí podemos ver. Estas pequeñas esculturas. Estos cuadros. Hechos en madera. De verdad. Huele delicioso. A mí me encanta. El olor de la madera. Podemos ver. Estos lobos. Las águilas. Que esta águila. Si existe aquí. No como la que vemos. En el escudo de México. Que no existe en México. Estas. Si existen. Estas. Si son. Estos rumbos. Y podemos ver. La bandera. Las esculturas. Y todo lo demás. Que esta aquí. En la. Tienda. De regalos. Aquí podemos ver estos osos. Estos osos. Colgados. que también son de madera y son como muy bonitos y estas cosas que vemos aquí de verdad no tienen precio están hermosas una de las leyendas más populares aquí en south dakota es que aquí fue donde fue visto por primera vez el sasquatch pie grande y aquí lo podemos ver representado en esta escultura gigantesca estoy hablando también de unos 8 metros de altura sin contar la bandera está grandísimo está muy bonito y pues pie grande es un monstruo es un monstruo que se aparecía por aquí por estos rumbos y que pues ha sido adaptado en muchas este en muchas formas de literatura pero también en la televisión recordemos esta esta serie de televisión llamada pie grande y los henderson big food and the henderson estuvo también como enemigo de de six mil and dollar man del hombre nuclear steve austin pero también estuvo una representación en los cómics de marvel con sasquatch el superhéroe de alfa flight que yo no sé por qué se lo robaron y se lo llevaron a canadá porque es de estos rumbos realmente y también está representado de alguna manera como un poco más rara mezclándolo con el jetty en sasquatch de dark stalkers el videojuego de peleas de capcom y pues está bien chido porque este es una estatua grandota pero ahorita les voy a enseñar unas chiquitas que están del otro lado para que vean estos como homenajes porque dicen que por estos rumbos se aparece sería muy chido llegarlo a ver en la vida real y sí sí que fuera un monstruo atemorizante ya después lo agarraron de comedia pero recordemos que su inicio era un monstruo o sea él él era una criatura extraña salvaje de estos lugares y pues la leyenda cuenta que en estos bosques se aparecía pie grande y aquí lo tenemos retratado en esta escultura hermosa muy bonita y acá hay otra que trae la bandera de eeuu están muy bonitas las dos totalmente hechas de madera y representando a ese monstruo que insisto que ya después me lo volvieron con comedia lo cual no me molesta pero sí me intriga más pensarlo en una criatura amenazante salvaje que pudiera ser como un azote de estos rumbos y pues está súper chido ver esto aquí y como pueden ver estas son las colinas por donde dicen que lo vieron y hasta la fecha no se ha comprobado que sea real pero tampoco se ha comprobado que sea mentira así que no sabemos que si es un oso o a lo mejor vieron a un señor muy alto y con mucho cabello o a lo mejor era un orangután no sabemos porque hay foto y es la que ustedes están viendo aquí pero realmente no se ha comprobado que exista pero tampoco se ha comprobado que no exista así que a lo mejor aquí arriba hay una raza de sasquatch escondidos ya de la humanidad pero que salieran en la noche a cazar a buscar sus alimentos sería como muy interesante pero por lo pronto aquí lo estamos viendo en escultura de madera en en este parque de south dakota en el monte rochmoor se habla mucho también de que estas tierras les fueron arrebatadas a los nativos americanos mitad desierto mitad no si fueron compradas a costos muy bajos pero no fueron arrebatadas pero también en estos lugares esta persona llamada henry ward pitcher compraba esclavos y los dejaba libres los firmaba les daba su autorización y se podían ir podían ser personas libres ciudadanos normales esas son partes de la historia que no nos cuentan estas películas que exageran que exacerban este asunto de la apropiación de las tierras y del esclavismo y personas como henry ward pitcher que están aquí retratadas liberando libertando poniendo el destino en sus manos a la propia gente no se cuentan y creo que si deben de ser dichas deben ser repetidas y qué bueno que son homenajeados porque gente como esa ayudó a que este país cambiara y dejaran la esclavitud a un lado y que empezara la libertad bueno les estoy poniendo aquí la foto de spencer él es el escultor de muchas de estas cosas que les acabo de enseñar es muy tímido muy reservado y le pregunté que si quería aparecer en un vídeo dijo que no que pues es su trabajo es es esculpir que él esto del estrellato no es lo de él pero aquí estoy poniendo su foto y si ustedes andan por acá en south dakota y van hacia el monte rushmore pasen a visitarlo y salud en lo y si pueden comprenle algo de lo que él hace y hay hasta playeras y todo aquí están apareciendo y pues está está muy bien es una persona bastante amable y muy humilde y pues como podrán ver un artista un artista y de artista artista lo recomiendo ampliamente into the story teller we go y justo al lado de esta tienda que les comentaba en south dakota está esta otra que es también maravillosa encontré muchas cosas también cómics atrasados cómics así que ya tienen mucho mucho rato de de haber salido y los precios no están tan mal o sea también están como como bastante bien bien este pues bien posicionados no están exagerados ni nada de eso y lo mismo tenemos aquí la sección de la sección de cómics que sí son más más difícil de encontrar son como más caros y aquí tenemos he's the owner hello what's your name jordan jordan he's the owner of the store and you have a great store here and it's very 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 good and i have found uh this 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 comic it's an archicomic from the era that it was like the christian comics it was very weird now it's all riverdale and extreme and horror but back in the day it was like christian comics very different yeah very different era and he has aquí tiene también otro tipo de de cómics y muchas muchas cosas buenas do you want to say hello to mexico city hello to mexico city and we are promoting your store on my youtube channel parallax reviews and i'm inviting them to come and meet you and buy you a lot of comics absolutely if ever you make it to south dakota stop in thank you bueno pues como podrán ver aquí también en south dakota hay chacapulco y también hay niñitos jugando y mojándose como en chacapulpa y en mexico como el monumento a la revolución está muy cargado que pues uno de niño cuando ve agua quiere mojarse no y más ahora que se acerca el verano es el momento de venir a chacapulco y esto esto está muy loco porque es war machine pero es el war machine de marrón contra capcom que sólo era un color swap de iron man o sea nada le pusimos colores de war machine dicen que ya la war machine pero tenía el traje de iron man y ya lo sacaron en figura de acción esto es la avaricia total esto es la avaricia total de hasbro me caga adaptar me caga me caga me caga que la pinche franquicia para mecos pendejos into barnes and noble we go pues ya estaba creyendo yo que me iba a ir perfect en el barnes and noble y que este año no compro nada por esta visita no compro nada pero se me acaba de aparecer esto no si la contra los power rangers en compendio y pues ya se chingo la cosa tendré que comprarlo